Siempre pensando en la dirección del mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y reflexionando sobre la frase de ese gran estadista, Winston Churchill, cuando expresaba que el político se convierte en estadista cuando piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Claro que le diría a Winston Churchill que esos estatutos los hicimos, sí, pensando en las próximas generaciones, pero también en las próximas elecciones donde el partido conservador resultará victorioso en el año 2014. Y luego tendrán representantes de diferentes sectores de la sociedad y mayor autonomía. En cada uno de los nuevos directorios habrá cuatro miembros de la sociedad civil, le hace empresarios, dirigentes gremiales, dirigentes sindicales, representantes de la academia, por ejemplo. Y por eso en esta mañana hacemos un llamado a los diferentes directorios del departamento del Atlante y expresarle que tenemos plazo hasta el 17 de julio para conformar esos directorios y lo hagamos de manera rápida con los cuatro representantes de la sociedad civil. Y vamos a tener también, más adelante, un representante adicional de la mujer y un representante de las adoras. Esas etnias que se han acercado a la colectividad hoy desde la tribuna, debo decirles que son bienvenidas al partido y que allá tienen su silla. El partido del partido conservador del departamento del Atlántico que no seamos inferiores a los retos que nos presentan, que levantemos la cara, que reconquistemos la gobernación del Atlántico y porque no, la jardía digital de la República. Enviamos aquí también, y ese fue otro triunfo del partido, un saludo, al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Faldoná. Un hombre serio, un hombre de una mentalidad importante, defensor de los colombianos y que en una gesta también en el Senado de la República, el partido conservador puede decir que le entrega al país por cuatro años más un hombre de esas calidades. Amigas y amigos, debo entregar el próximo viernes la presidencia de la colectividad porque incluso así lo plasmamos en nuestros estatutos que quienes seamos candidatos al Senado o al Congreso de la República no podemos estar seis meses antes de nuestra inscripción. Pero me voy con la satisfacción del deber cumplido, con la frente en alto, diciéndoles que me comprometí en la reingeniería del partido conservador y aquí entrego a ustedes un partido nuevo, un partido con un saludo, un partido de avanzada, un partido transparente, un partido con vocación de poder, amigas y amigos.